Hace cuestión de minutos, hace unos momentos, un auto que operaba bajo la plataforma de aplicación de InDriver, este sistema de transporte privado, fue asegurado. Para darnos detalles al respecto, tenemos en la línea a nuestro compañero Daniel Revilla. Daniel, buenas tardes. Muy buenas tardes, Edgar, muy buenas tardes a todo el auditorio. Como bien lo comentas, hace unos momentos, un vehículo Nissan Versa, que era conducido por una mujer, fue asegurado por autoridades estatales, elementos de la Policía Civil de Coahuila, le marcan el alto, por una simple revisión de rutina, sin embargo, pues terminaron decomisándole su vehículo y ahora tiene que pagar una multa superior a los 40 mil pesos. Pero mira, ¿qué te parece si escuchamos a Fabián Montelongo, chofer de la aplicación InDriver, que nos concedió unos mil otros? Lo único que estamos pidiendo es que nos respeten el trabajar, que nos dejen trabajar, en lo que nosotros nos regulamos y hacemos modificaciones, o el Congreso del Estado nos hace modificaciones a la Ley de Movilidad y Transporte, porque lo que nos piden es para traer carros Tesla, para traer carros de alto costo. ¿Qué es lo que han vivido ustedes estos últimos días? Miedo, principalmente, hambre, porque no hemos llevado el sustento a nuestras casas, y la cacería de los policías estatales. La cacería se da en lo que es Valdez Sánchez, Los Valdez, y en Ramos Arispe, Carretera Los Pinos. ¿De qué manera operan? Te hacen la parada como que una revisión de rutina, ahorita la compañera la pararon, presuntamente porque no trae cubrebocas, no sabemos si los estatales, o ya es obligatorio en Coahuila que con una persona en el carro traigas cubrebocas, entonces los estatales ahorita tuvieron a la compañera con esa sugerencia de cubrebocas, le ven el pasaje, la paran y se la trajeron, hay videos donde la subieron a la grúa completamente con ella, hasta aquí la vinieron a bajar, adentro. Y mira, la verdad es que estos operativos están siendo, también se encuentran coludidos elementos o conductores de taxis, taxis comunes que trabajan en la ciudad. ¿De qué manera está sucediendo esta situación? Fíjate que usuarios nuevos de la misma aplicación están solicitando un vehículo, haciéndose pasar como clientes habituales, al momento que llegas tú a atender esta solicitud, pues ya te están esperando elementos de la Policía Civil de Coahuila para decomisarte tu vehículo. Como les comento, pues la bulta asciende a más de 40 mil pesos, esto ha generado la molestia de decenas y decenas de conductores, que el día de hoy externaron esta molestia, haciéndose presentes en los principales bulevares de Saltillo, realizando una caravana en la cual bloquearon los tres carriles de circulación y generaron bastante congestionamiento vial. Y como lo comentó Fabián, pues es una probadita realmente a las autoridades de lo que son capaces, según señaló este chofer, que también advirtió y amenazó a las autoridades que deben atender rápido esta solicitud que ellos están haciendo y, pues en dado caso de que no lo hicieran de esta manera, pues procederán a bloquear las carreteras, las principales carreteras de la ciudad y también los principales bulevares de Saltillo. Esperemos que esta situación no prospere además, porque como bien dicen por ahí, el sol sale para todos. Es la información que tenemos hasta el momento, Edgar. Seguiremos dándole puntual seguimiento a esto y lo más relevante que acontezca en la región sureste del estado de Coahuila. Seguiremos al pendiente. Muchas gracias, Daniel. Buenas tardes. Muy buenas tardes para todos.